Es jodido ser un superhéroe, no conoce ni mi cara ni mi nombre Es una paradoja que esté torpe, tenga la misión de mantener el orden No todo es tan bonito en mi profesión, mis poderes no me salvan de la depresión Mi psicólogo no entiende mis metáforas y no sabe si estoy loco, tengo un don No tengo jubilación ni tampoco amigos, hace años que no ligo Curro más que un workaholic y no puedo ni decir que soy el de los cómics Un gran poder conlleva, una gran responsabil y bla 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 Envidio la normalidad, hoy salgo con la capa sin planchar No quiero trabajar hasta viejo, tengo otros planes Lo dejo, sayonara, maricarmen No quiero trabajar hasta viejo, tengo otros planes Lo dejo, sayonara, maricarmen Soy un superhéroe en paro, me voy de juerga con los malos Clases de bachata para conocer a gente, un amor de verano En pleno diciembre, todo lo que me he perdido Luchando con mi archi enemigo, salvando a viejas de un bandido Para ver que aburrirse es divertido Vivir para trabajar o trabajar para vivir Sin un duro mi fortuna son segundos No tengo curro ni futuro pero soy feliz Y me relajo si el mundo llega a su fin Un gran poder conlleva, una gran responsabil y bla 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 Envidio la normalidad, hoy salgo con la capa sin planchar No quiero trabajar hasta viejo, tengo otros planes Lo dejo, sayonara, maricarmen No quiero trabajar hasta viejo, tengo otros planes Lo dejo, sayonara, maricarmen Somos esclavos voluntarios, le tenemos miedo al cambio Somos esclavos voluntarios, mientras vuela el calendario Somos esclavos voluntarios, le tenemos miedo al cambio Somos esclavos voluntarios, mientras vuela el calendario No quiero trabajar hasta viejo, tengo otros planes Lo dejo, sayonara Mari Carmen No quiero trabajar hasta viejo, tengo otros planes Lo dejo, sayonara Mari Carmen No quiero trabajar hasta viejo, tengo otros planes Lo dejo, sayonara Mari Carmen Gracias por ver el video